Tijer Mundo Flow Cerebro Es not from the canal Pity why dan nada Yeah I wanna Te quiero a casa En mi cama, mucho humo escuchando a Guadalajara Bueno amigos estamos aquí en el behind the scenes de Girl Like You, Sech, Tyga, J.I. No es sencillo, buscanlo, behind the scenes de Girl Like You, disfrútenlo No girl like you, una chica como tú, por bora a bora de montú Ain't a girl like you, girl like you, I seen you stay brand new, you got a body on you What up is Tyga, and Girl Like You is out everywhere right now, streaming all platforms Una chica como tú Quiero una chica con style que se mueva nice Que baile rico cuando pongan vice cartel Eres una estrella que no está en el sky Siempre de exclusiva como un chartel Gente, Girl Like You ya está en todas las plataformas, así que ya tú sabes Qué haces, búscala de una vez, te lo hice Trajo pato de ley, escuchando Coldplay, en mi cuarto solo hay sexo Bueno amigos estamos aquí en el behind the scenes de Girl Like You Ya tú sabes, Sech, Tyga, J.I., una chica hermosa que están acá atrás Unos dinosaurios que todavía no lo van a ver aquí, pero lo van a ver en el video Y disfruten, Girl Like You, behind the scenes Girl Like You, a Girl Like You, oh I want a Girl Like You, una chica como tú Una chica como tú, ya, una chica como Original It's a wrap, we're finished, gracias por todo, denle like, suscríbase en el canal, respostelo, denle subscribe, lo que sea por aquí está, Girl Like You Y la chica como tú